¿Qué impacto está teniendo la situación nacional, la devaluación del lunes en la provincia de Santa Fe? Uno imagina que obviamente tiene repercusiones inmediatas esto en las provincias, ¿no? No, es indudable que en todos lados va a tener repercusiones esto, ¿no? Porque en la economía global del país, como en la economía particular, y ni hablar de los estados subnacionales, ¿no? Venden gran parte de la coparticipación y además también en municipios y comunas que ya algunos venían con problemas y esto le va a generar un recorte de los ingresos. No hay duda de que hay que acomodarse. Bueno, esta película yo ya la vi unas cuantas veces, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo en esto, no creo que sea una situación como la del 2001, pero hay que tener los recaudos necesarios. Es decir, nosotros tuvimos una reunión con la gente de la Cámara la semana pasada para plantear estas cosas y justo en ese momento que estábamos en la reunión de la Cámara, el Ministro de Economía recibió un mensaje donde la provincia iba a tener con este recorte 2.530 millones menos, 2.535 creo que es exactamente, por los impuestos coparticipables, ¿no? De cualquier forma, nosotros veníamos... Nuestro ministerio no tiene obras muy, muy grandes en marcha porque hemos terminado las grandes que teníamos, que eran los dos hospitales, el de Reconquista y el de Iturraspe. Estamos terminando el hospital de Coronda en la parte, en todo lo que es la parte estructural. Se terminó el Museo del Deporte, se terminó la Biblioteca de Rosario. Nos queda muy poco de lo del Parque de Rosario y una parte de lo que falta bastante también, ahora es una de las obras que nos queda de las grandes, es el Museo Castañino de Rosario y también las obras que están haciendo en la Rural de Rosario. Aquí en Santa Fe, bueno, la verdad que ha culminado ya la Casa de la Cultura, ha terminado todo lo que es la parte del Molino, ya tenemos casi terminado lo del Centro de Alto Rendimiento también, que son obras que eran importantes. Estamos con la restauración de la Casa del Brigadier, que está bastante avanzada también, y después obras más pequeñas, que no son obras de tanta magnitud. En el norte estamos terminando el ISEP, que esa es una obra importante, la de Reconquista. Yo justamente esta semana tengo que darme una vuelta por el norte y estamos haciendo una restauración del Hospital de Guillermina, que es una obra chica también. Rafaela, bueno, dejamos, estamos en el proceso licitatorio recién de la segunda y tercera etapa del Hospital de Rafaela y Rosario. Se terminó la obra que era importante también en el Hospital Centenario y ahora se terminó también el cerramiento del Hospital Regional, que es el Nodal, como el de Rafaela. Ese tiene etapa 1 y 2 hecha, o sea, estructura y cerramiento, falta hacer toda la etapa 3. Y Rafaela falta en la etapa 2 y 3, o sea, pero eso no tenemos licitado todavía, la etapa de Rosario. Sí la de Rafaela, que está en el proceso de licitación, que bueno, el próximo gobierno firmará el contrato ya con la empresa, si sigue todo el mismo proceso. O sea, en el Ministerio de Obras Públicas, concretamente, ¿no tiene mayor impacto esto que pasa a nivel nacional? Tiene impacto porque de acá a diciembre vamos a tener un presupuesto, todavía una ejecución de más de mil millones de pesos, ¿no? Pero estábamos dentro de los valores que nosotros teníamos previstos. Es decir, seguramente donde va a impactar más va a ser en infraestructura, porque ahí hay grandes obras, especialmente acueductos, hay obras como las de ruta, repavimentación de ruta, puentes, que son obras de mucho más magnitud, ¿no? ¿Alguien le dijo, estas obras que estaban para licitarse, vamos a esperar que venga la próxima gestión, haga una evaluación propia de la necesidad y urgencia de esa obra? ¿O por ahora usted está sin esa complicación? A ver, no teníamos grandes licitaciones, nosotros tampoco previstas para esta época, salvo la del hospital de Rafaela, que esa sigue en curso, porque de cualquier forma se licitó a doble sobre, con lo cual ahora hay una etapa que se está transcurriendo, que es la devaluación de los oferentes, después se abrirá el segundo sobre, después recién se puede hacer la adjudicación, y bueno, no vamos a llegar a firmar el contrato con esa obra. Y en otras obras tenemos muy poco en nuestro ministerio de obra licitar ahora, con lo cual va a quedar un poco para la próxima gestión, ¿no? Y ya que usted contó que vio, usted dijo que vio varias veces esta película, en esta película no se puede tampoco licitar mucho. No, indudablemente. No conviene ni al Estado poner un monto, un presupuesto, ni conviene al privado participar en la licitación. Sí, también hay que ver qué va a pasar, el país tampoco se puede paralizar, ¿no? Es decir, vamos a ver qué va a ocurrir ahora en estos días, con el cambio de ministro, cuál será la política económica. Es decir, convengamos que los valores, si el dólar se estabiliza en esos valores, se readecuarán las obras que tienen incidencia, no todas las obras tienen incidencia directas con el dólar, es decir, donde hay mucha mano de obra tiene menos incidencia y donde hay material importado tiene mayor incidencia. Es decir, a veces a usted le agarran escaleras mecánicas o esas escaleras que son caras, o equipamiento para hospitales que son caros, bueno, ahí sí tiene una incidencia. Cuando hay más la parte de estructuras con hormigón, con mano de obra, por ahí tiene menos incidencia. Entonces creo que también será cuestión de capear el temporal, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento que veníamos muy bien en la provincia en materia de obras y habrá que ralentizarlo un poco como para poder seguir trabajando. Por supuesto, siempre hay riesgo de gente que se quede sin trabajo, no hay duda, ¿no? Ralentizar obras significa gente en la calle. Yo no sé si por ahí están así o las empresas pueden también readecuar su trabajo, porque... Acá desde la Cámara de Empresarios de la Construcción nos plantearon esa situación hace unos días. Sí, seguramente, seguramente, pero también habrá sectores que se dinamizan. Es decir, hoy creo que el sector agropecuario con esta devaluación que ha tenido es un sector que se va a beneficiar en el aspecto de las exportaciones y seguramente cuando ingresen ventas del sector agropecuario, el sector privado, el sector agropecuario está invirtiendo mucho en construcción también, ¿no? Es decir, hay mucho fideicomiso, hay muchas construcciones al pozo que participa el productor agropecuario, que también ahí va a haber una parte de dinero. A lo mejor se movilizará el sector privado y no tanto el sector público como hace tiempo, ¿no? ¿Y tienen medida ustedes cuánto significaría ese impacto en mano de obra? No, los empresarios dicen que serían alrededor de 2.000 puestos de trabajo, pero hay que ver también, porque hay obras que se van terminando. Es decir, saco usted a la conclusión, en los dos hospitales nosotros teníamos una cantidad importante de personal trabajando, dos obras que se culminaron. En el hospital Iturraspe en los últimos tiempos había casi 200 obreros trabajando en 150. Lo mismo ocurría en Reconquista. Y esa gente, si no se arranca una nueva obra, indudablemente va quedando la construcción, es así, tiene un sistema que es mucho más versátil que lo que es cualquier otro tipo de actividad económica, ¿no? No, la última. En esta etapa de transición que está teniendo la provincia, si bien no está usted físicamente en la mesa de transición, ¿su ministerio tiene comunicación con los equipos de Omar Perotti? ¿Le han solicitado algún tipo de información para poder plantearlo en la mesa de transición? No, nosotros hemos hecho, como todos los ministerios, una información hacia el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, los cuales son los dos ministros que participan en ese tipo de reuniones, que me parece lo lógico que tiene que haber, no podemos ser 13, 12, 13 personas. ¿Pero hubo alguna orden específica, alguna bajada de línea? No, hasta ahora en absoluto, porque ha habido las primeras reuniones y vuelvo a repetir, nuestro ministerio, salvo una obra puntual que está justamente en el territorio del nuevo gobernador, en la ciudad de Rafaela, que es el hospital. Después las otras obras son obras más pequeñas, es decir, de refacciones, de arreglos. Y lo demás nosotros lo veníamos, veníamos con un muy buen... En realidad tuvimos un muy buen ritmo de obra, es decir, pensar que terminamos esos dos hospitales que eran dos monstruos, que se pudieron terminar en los últimos dos años. Después le pongo un análisis de las elecciones, como hombre de la política y del radicalismo en particular. ¿Cómo vio los resultados, el rol que jugó el radicalismo en un lado, del otro, el candidato al que acompañaron, Lavaña? No, bueno, si usted se refiere a las elecciones nacionales... A las elecciones nacionales, sí, sí, es verdad. Es que pasó hace una semana, pero parece que hace como cuatro meses y medio que fueron las elecciones, pero fue ayer nomás las elecciones. Yo creo que hubo un error de parte de Lavaña de haber demorado aquella elección interna, o sea, de haber participado de las PASOS. Yo creo que si Lavaña hubiera sido candidato en las PASOS, no hacía falta ni que hubiera hecho campaña. La gente lo hubiera votado masivamente dentro de la PASO, si hubiera ido en el grupo donde estaba Echareti, donde estaban ese grupo de gobernadores. De alternativas federales. De alternativas federales en su momento. Los tiempos, esto como decimos, el tren pasa una vez, el que no se sube, no se sube, me parece que ahí ya empezamos con un problema, se polariza fuertemente la elección, y no hay duda que estaba dentro de los cálculos, que no iba a ser más del 8 al 10%. Por supuesto que el otro impacto me parece que también uno lo notaba en la gente, es decir, la gente que la está pasando mal, el empresario pequeño, la PyME, bueno, hay un gran conjunto de gente que se sintió en su momento defraudada por el gobierno del actual presidente y que eligió otro camino. Pero nosotros dentro de los cálculos que teníamos estimados, calculábamos que íbamos a estar entre un 8 y un 10%, fue un 8 y pico en votos, y la verdad que es una pena que se haya polarizado la elección y que no haya una tercera vía, indudablemente. Pero de cualquier forma hay que ver el proceso de aquí a la próxima elección. Es decir, la Argentina, de lo que estoy convencido, y esto lo decía yo el otro día en un gabinete, que no va a haber más procesos largos. Serán de 4 o serán de 8 años. La gente joven, especialmente, no tiene compromisos partidarios, vota en el momento que llega la elección, decide por quién va a votar. Y a veces ya ni siquiera hay tradición política en una familia. Y me parece que los procesos, inclusive acá en la provincia, no van a ir más allá de 4 u 8 años de recambio de gobierno. Que es lo bueno, que es lo que tienen las grandes democracias del mundo. Porque también si no genera un problema de cuadros políticos para ocupar cargos como le va a tocar ahora al justicialismo, es decir, en la provincia. Es decir, cuando pasa mucho tiempo, normalmente van quedando diputados, senadores, que son los que quedan, y la gente que viene del training de ser ministro, de ser secretario, de ser secretario de Estado, cuando pasa mucho tiempo hay que armar cuadros que no tienen el training que realmente mantiene cuando los periodos son más cortos. Y para mí en el país vamos a ese sistema. Yo creo que vamos a un sistema, lo están pasando los más... Las grandes democracias del mundo están pasando esto. Es decir, uno no... parece que un partido político puede quedarse, lo vemos en España, una alternancia permanente. Bueno, Italia no es ejemplo porque es peor que nosotros, ¿no? Pero, es decir, si uno mira los propios Estados Unidos, es decir, la alternancia, ¿qué es lo bueno de la política? Es decir, no creo que pasen ni 24 ni 12. Me parece que vamos a tener periodos de 4 u 8 años. Gracias, Pedro, por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.